Yo no he matado a nadie, últimamente Mi conciencia está tranquila, yo estoy sonriente Disfruto mis vacaciones, lujos a las instalaciones Pero sé que a mí me hospedan, tiene buenas referencias Es de los mejores Dicen que me andan buscando, para matarme Que se están afigurando, tontos tacuaches Quiero ver los que se arrimen, para cometer un crimen Sienten que en bolas son buenos, no sé que hay en su cerebro Lleguen para el terreno, yo aquí los atiendo Los espero con mi gente, y también sin ellos puedo Y no soy Tony Montana, tampoco el mayor zambada Ni menos la juego, a ver que le brinca el toro Para que muerda en el suelo Música 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 Música